Hola, buenos días. Protección Civil Táchira mantiene las inspecciones de factibilidad de terrenos y viviendas en zonas vulnerables. En lo que va de año, 300 inspecciones se han realizado en la entidad andina, con un total de 24 a estructuras familiares y 150 de evaluación de daños y análisis de necesidades. Al menos 50 funcionarios del organismo de resguardo permanecen desplegados por municipios. Recordemos que según el último informe, unas 5.000 familias habitan zonas de alto riesgo. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión.